A casi un año y medio de inicio de la cuarentena por COVID-19, las fiestas y reuniones fueron prohibidas en casi todo el mundo. Pero con las vacunas siendo oportunamente administradas a la población, estamos poco a poco llegando al semáforo verde mundial. La luz al final del túnel está próxima. Esto provoca poco a poco tener eventos cultulares y tradicionales como la Feria de las Actividades del Padre Jesús de Petatlán, que ya tiene luz verde este año. Como nos cuenta José Constantino Aquino, director de reglamentos de la ciudad de Petatlán. Hablamos con el señor presidente y al parecer se va a hacer la fiesta de 6 de agosto. Fiestas patronales del 6 de agosto están en proceso, no tenemos determinada la fecha exacta, pero sí sabemos que es la fiesta del Padre Jesús de Petatlán para el 6 de agosto en adelante. ¿Qué políticas van a tomar sobre la cuarentena, sobre la salubridad durante la feria? Pues las mismas, las mismas de la sana distancia, cubrebocas, gel antibacterial. Nosotros seguimos en la misma postura hasta que no haya otra disposición. Entonces ya es una realidad, pero no hay fecha. Sí, es un hecho, ya es un hecho. Ya incluso ya vimos el plano de los locales y todo eso estamos sobre, nada más estamos sobre la pura fecha que nos las autoriza el señor presidente para ya decidir de a qué día a qué día termina la fiesta. Pues bueno, de antemano, como todos sabemos, pues es la segunda fiesta, creo que va a tocar esta administración porque las otras pasadas no se pudieron hacer. Me imagino que va a ser una gran fiesta. El regreso de las ferias significa una gran noticia, ya que conlleva la reactivación económica y social de las ciudades y tal vez pronto podamos dejar atrás esta difícil etapa de la historia. Informo para CN6 Noticias, con ganas de estrenar Sabana del Tigre, Abel Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.